¿Sí se puede compartir pantalla, doctor? Ya. Nos hablamos de Valeria Linares, es nuestra delegada, y está siempre dispuesta a colaborar con los congresistas. Encantado, Valeria. Encantado, Valeria. Mucho gusto, doctor. Bien, a ver, este... Voy a ver la presentación. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. ¿Mejor? Sí, sí, sí se puede ver, doctor. Listo. Perfecto. Muy bien. Valeria, ¿tú eres la delegada del grupo? Sí. Bueno, bueno. Un placer. Muchísimas gracias, estimado José. Efectivamente, soy ginecólogo-oncólogo, cirujano-oncólogo. He sido, hasta antes de la pandemia, quizás hasta el año pasado, el encargado de la sede del Revagliati para este curso de ginecaucetricia. Y así que, bueno, el año pasado, en razón de la pandemia, en razón de estas, las cosas quizás se fueron modificando, y se armó esta conferencia en cuanto al impacto del cáncer ginecológico y mamario y su prevención. Y es en esa razón, este, lo presentamos el año pasado y esta vez, este, con algunas modificaciones, vamos a presentarlo igualmente para ustedes, para que tomen la debida precaución en cuanto a lo que es este cáncer ginecológico y mamario. Muy bien. El cáncer en la mujer, pues, acontece... Bueno, déjame ver lo que es aquí, ya. El cáncer en la mujer es... Acontece generalmente en sitios bastante más asequibles que, digamos, en el varón. Los cánceres, predominantemente en la mujer, están dados en lo que es el cáncer de la mama y desde el punto de vista ginecológico, cáncer cruditorino, que son neoplasias que pueden ser observadas, pueden ser seguidas y pueden ser manejadas en una forma más adecuada. Es cierto de que, este, existe bastantes diferencias en cuanto a lo que es la presentación de este tipo de eventos en las mujeres en países desarrollados y, este, existen variantes en referencia a las mujeres en los países en vida de desarrollo como el nuestro. Así que, vamos a dar pautas referente a esto. Ustedes, obviamente, van a ser los promotores de salud futuramente. Y entonces, este... ¿No pasa? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, lo escuchamos. Perfecto. Bien. Le decía de que ustedes van a ser los promotores de... Bueno, si ya no lo son en alimiente familiar, cualquier consulta desde el punto de vista de alguna medicina, de alguna enfermedad, quizás ustedes son el equipo que debe estar, de alguna manera, educando, no solamente a su amigo, a su hermano, a sus padres, o a su ambiente familiar, a su ambiente social, etc. Y ustedes son los que van a ser los promotores de salud de aquí en adelante, o si ya no lo son. Entonces, este... Es importante que ustedes, este, hagan lo que se llama prevención. Es mucho más barata una prevención que un tratamiento. Ustedes ya, seguramente, en la práctica van a darse cuenta de ello. Y es importante que estemos educando a nuestra gente en ese sentido, porque siempre, como les digo, es mucho más barata la prevención que el tratamiento en sí de un evento. Y si la sociedad es el palacio de la salud por consiguiente de la vida, el hospital es el palacio de la enfermedad por consiguiente de la muerte. Y nosotros vamos a elaborar en ese ámbito, en donde tengamos, no solamente de, digamos, decir a una paciente, usted tiene este tipo de enfermedad, usted tiene este tipo de cáncer, y darle la esperanza y los caminos adecuados para poder tratarlos. Muchas veces vamos a paliar los eventos, vamos a alterar la historia natural del evento, del cáncer, pero siempre llevar la esperanza a los pacientes que, de alguna manera, van a requerirlo en el futuro. Entrando a tallar ya referente a lo que es el cáncer, vemos en esta gráfica en donde vemos la incidencia y la mortalidad para ambos sexos, vemos los 10 principales tipos de cánceres. Y vean ustedes que el cáncer de la mama, el cáncer de la mama es uno de los principales tipos de cánceres que acontecen en nuestras mujeres. Y veamos lo que es su incidencia, que es uno de los más avanzados, digamos, su muy, muy, mucha incidencia al cáncer a nivel mundial en cuanto a mama, y vean su mortalidad, ¿no? Es también importante, pero antes era mucho mayor, porque llegamos quizás en estadios más tardíos, y quizás también porque han habido cambios en cuanto a los agentes que estamos manejando, y una mejor racionalidad en cuanto a ello. En el varón, vean, la próstata es otro de los tipos más frecuentemente que se presentan, pero también una mortalidad que ha ido disminuyendo, porque el tratamiento hormonal ha sido un tratamiento, luego de la cirugía, obviamente, un tratamiento muy utilizado, muy adecuado. Pero también vean cáncer de pulmón. Ahora aquí, el género, hombres y mujeres están, incluso mujeres están fumando mucho más que los varones, y entonces, vean, igualmente, vean la mortalidad que tiene este padecimiento. Entonces, veamos también esos datos, aparte, de que hemos hablado del cáncer de pulmón, y uno de los cancerígenos más importantes, que en todo caso, es el tabaco. Y el tabaco, de alguna manera, también influye, no solamente para pulmón, sino para otros órganos, como vamos a ver más adelante. Y luego vemos, vean aquí, cáncer de cuello y terino con una incidencia importante, igualmente una mortalidad importante. Pero detallemos aquí una cosa muy importante. El cáncer de cuello y terino ha sido estudiado por mucho tiempo. Y han visto campañas de despistaje, que quizás se han acomodado mejor para los sitios en países desarrollados, donde su cobertura va a ser mayor, porque la educación es mayor, los medios de salud están más al alcance de la población, pero en los países en vía de desarrollo quizás no es tanto esto. Y vamos a ver estas variaciones muy notables, muy notorias, en relación de países desarrollados versus países en vía de desarrollo. Entonces, ese es un punto que tenemos que detallar y seguramente vamos a hablarlo más adelante. Luego tenemos, vean ustedes aquí, cuerpo uterino y después aquí al final el ovario. Y vean la proporción entre lo que es la incidencia y la mortalidad. Este tipo de tumoraciones de cuerpo uterino o de endometrio son tumoraciones que nos avisan muy tempranamente o que avisan a la mujer muy tempranamente, generando de mujer postmenopáusica, obesa, hipertensa, etc. Y esto avisa precozmente y de alguna manera podemos acudir a la paciente y al médico por el sangrado, porque es una mujer que es lejos de menstruar y de repente comienza un sangrado en la etapa menopáusica, de alguna manera la pone sobre aviso, va al médico, la evalúa, le hace su biopsia endometrial, su ecografía transvaginal, etc. Determina grosor endometrial, biopsia del endometrio y de alguna manera se llega a un diagnóstico rápido, porque casi empieza muy tempranamente esto, y generalmente lo detectamos en estadios iniciales de la enfermedad y por consiguiente, vean, la mortalidad es baja. Lo contrario ocurre con ovario. El ovario tiene una historia muy distinta. Generalmente la sintomatología es muy vaga, puede ser gastrointestinal, urinaria, etc. Se le da tratamiento, qué sé yo, y la enfermedad prosigue, y cuando se llega a detectar ya con los cuadros con acites, distensión abdominal, masa mucho más grande, qué sé yo, llegan a estadios avanzados de enfermedad en donde la curabilidad es bastante poca, pero han habido avances, a pesar de ello, han habido avances en cuanto a este manejo, y de alguna manera estamos viendo igualmente esta mortalidad que también es importante para acá. Entonces, viendo desde el punto de vista general, estamos determinando estas circunstancias de cómo vamos a manejar este tipo de problemática. No puedo pasar el siguiente, acá estamos. Bien, vamos a lo que es en coyuterino. Vamos a ver en los próximos minutos lo que es coyuterino. Vean, esta es una incidencia a nivel mundial, y tenemos obviamente cáncer en mujeres, vean cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, y cáncer de coyuterino. Existe variación referente, como les decía, a cuestiones en el mundo, cuestiones regionales. Entonces, vamos a seguramente tener algunas modificaciones, como vamos a ver más adelante. Demoren, va bien. A ver, esta es una... por Globo Can, es para el Perú. Vean ustedes, ambos sexos, próstata, mama, colon y recto. Colon y recto, si nosotros sumamos lo que es estómago y colon, tumores gastrointestinales, está ocupando un lugar muy importante y desplaza coyuterino. Y aquí observamos para mujeres en especial. Entonces, mujeres, si nosotros lo tratamos de mujeres, vemos de que primeramente está mama, para el Perú, ojo, ojo, primeramente como incidencia mama, en segundo lugar está quizás tumores gastrointestinales, y tercero coyuterino. Aún así, generalmente todos los estudios no tenemos un verdadero también registro, pero en forma indirecta a Globo Can se reporta este tipo de situaciones. Como les manifestaba, quizás la pandemia ha demostrado que nuestro sistema de salud tampoco no es muy unificado. De alguna manera puede haber alguna variante aquí, pero es importante las cosas que tenemos que definirlas. Entonces, el coyuterino, uno de los principales tipos de cáncer en nuestras mujeres. Mama y tumores gastrointestinales como principales causas de incidencia de cáncer aquí. Bien, aquí ya les manifestaba, hombres y mujeres, próstata, mama y cuello uterino quizás en las mujeres. Vean ustedes en todo caso aquí, la incidencia y mortalidad. Ya les manifesté, hemos hablado al respecto. Y sobre el ovario quizás, la mortalidad importante, porque efectivamente no se llega a diagnóstico temprano con ellos. Bien, desde casi la segunda mitad del siglo pasado, se ha comenzado a estudiar lo que es la presencia de algún agente y se estudió el cáncer guilleterino. Y se demostró que existía un virus, un virus que de alguna manera podrías ustedes al ver esto, podrían estar semejando al coronavirus, pero es un virus de la familia del papiloma virus. Y se demostró ya en 1983 que el 16 estaba en relación a lesiones inicialmente, se lo católogan como herpes y después verrugas, y después ya se determinó que para los cánceres guilleterino el 16 era un factor importante. Vean lo que le manifestaba, en la gran mayoría de las poblaciones o regiones pobres, la incidencia es bien alta y la mortalidad por consiguiente también alta, pero vean en sitios o regiones en donde están más desarrolladas, la situación es mucho más viable. Nosotros en Sudamérica, acá a nivel común promedio mundial, esta es la gráfica que nos evidencia ello. Entonces diremos que el cáncer de guilleterino es una de las causas, la cuarta causa más importante de cáncer. Y está más o menos por encima de los 500.000 nuevos casos, y más de la mitad de estos fallecen. Se dice que cada dos minutos muere una mujer en el mundo por cáncer guilleterino. Entonces vean la importancia que se tiene y ya la Organización Mundial de la Salud ha hecho un programa de abolición o de eliminar el cáncer guilleterino y que vamos más adelante a hablar al respecto. Entonces el impacto de este tipo de eventos en la mujer a nivel mundial es mucho más evidente y sobre todo en los países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces, y sobre todo sabemos cuál es la historia natural de la enfermedad. Sabemos exactamente que existe un agente causal, que es el papilovavirus. Entonces sabemos que hay campañas o programas de despistaje, de tamizaje de las mujeres. Entonces sabemos en quiénes se van a presentar. Sabemos igualmente cuáles son las lesiones precursoras de cáncer. Encima tenemos vacunas. Vacunas y de alguna manera todavía la mortalidad por este tipo de cosas que son evitables no la tomamos en cuenta. Entonces vamos a ver también esa problemática, vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Ahora, tu nombre me dijiste la delegada, no me acuerdo exactamente, perdón. ¿Valeria? Sí, doctor. Valeria. ¿Cuántas mujeres hay en la promoción de ustedes en relación a hombres? Somos más mujeres que hombres. Perfecto. Eso es lo que se veía años atrás y se viene produciendo ahora. Entonces vean ustedes, chicas, que esto es sumamente importante para ustedes y yo te preguntaría, ¿ustedes saben más o menos de todas las chicas cuáles se han vacunado contra el papiloma virus? No, doctor, no tengo esa cifra. Ya, pero a ver, tú, ¿te has vacunado contra el papiloma virus? En el colegio. Sí, claro. Sí. Bien. Bien. Es muy importante eso que se acontezca. Es muy importante porque así ya estamos haciendo prevención. Esto, hemos vivido toda esta etapa y hemos llegado cerca de 20 años a producir luego la vacuna. Y entonces la vacuna viene a partir del 2006, 2007 y entonces esos grandes eventos tenemos que resaltarlo. Y aquella chica que no lo ha tenido y que tuvo tibia sexual todavía no la hay, está en condiciones incluso de hacerse, ponerse la vacuna. Es la forma como tenemos que actuar para evitar esta incidencia alta en nuestras mujeres y por consiguiente nuestra mortalidad, que justamente será en los países en vida de desarrollo como el nuestro. Bien. Sería importante que me digas quiénes, cuántas son, qué porcentaje y ojalá que sea el mínimo necesario y si es que es factible poder retomar esa posibilidad de su vacuna a todos ustedes. Bien. El tabaco es el principal carcinógeno. Otro de los puntos que tienen que ustedes saber. Y es, este, Valeria, ¿cuántas fuman de las mujeres en tu promoción? No tengo la menor idea, doctor. ¿Tú fumas? No, no fumo. ¿Has fumado alguna vez? Sí. Ya. Bien. Haces muy bien en hacerlo ya. Y entonces es importante que también vean esto. Porque esto es prevención. Esto es prevención. Vean. Cáncer, este, perdón, el tabaco y el papiloma virus son los dos tipos de carcinógenos que tenemos. Y vean, el papiloma virus es responsable con el 5% de los cánceres en humanos, es decir, hombres y mujeres. El 10% de los cánceres en mujeres y el 15% de los cánceres en mujeres en países, en vías de desarrollo como el nuestro. Es decir, tenemos una gran cantidad de cánceres que acontecen debido al papiloma virus. Entonces, es importante que tanto el tabaco tengamos que dejarlo de lado y vacunarnos, creo que, y seguir los controles para poder hacer despistajes adecuados en ese tipo de circunstancias. Bien. Vean, este, hay actualmente más de una, más de un centenar de tipos de papiloma virus. Pero los relacionados a los cánceres anogenitales están en relación más o menos a una veintena, más de una veintena de tipos de papiloma virus. Las vacunas estaban, los principales, este, digamos, papiloma virus que están en relación al cáncer de cuiterino son el 16 y el 18. El 16 y el 18. Y nuestras principales vacunas, las dos primeras vacunas, que fueron el Cervarix y el Gardasil, tetravalente, tenían estos dos tipos de, los dos principales. Y estos nos daban, daban una protección de un 70% a las mujeres de poder desarrollar cáncer de cuiterino. Pero no es, no es, no es la totalidad. Pero ahora, y ambas vacunas tienen una efectividad muy, muy importante. Y, pero ambas vacunas, este, se han ido mejorando y ahora hay la vacuna no navalente, el Gardasil 9, que de alguna manera, de alguna manera, favorece la posibilidad de, de protección mayor. Se llega ya con la vacuna cerca del 90%. Entonces, es importante vacunarse, pero también es importante continuar con su campaña, con su programa de despistaje adecuado. Ahora, veamos la carga de los países desarrollados versus que los países en vía de desarrollo como estos. Esta es una perspectiva que se, que se programó o que más o menos se proyectó comienzos del siglo y que miren, este, han ido evidenciando esta progresión y que seguramente para el 2050 íbamos a tener duplicar la cantidad de los cánceres, este, de cuiterino. Y vean, en los países desarrollados, aquí en celeste, en donde grafica prácticamente no es un problema de salud para ellos, pero para nosotros sí, para nosotros sí. Ahora, esta curva seguramente se va a modificar porque a nivel de 2006, 2007, ya se estuvo, se tuvo la vacuna. Se tuvo la vacuna y entonces, si nosotros comenzamos a vacunar más adecuadamente a toda nuestra población y la cobertura sea mayor, entonces seguramente esta curva va a disminuir. y ese es el planteamiento del presidente de la Organización Mundial de la Salud al respecto del cáncer de cuiterino como le estábamos manifestando. La principal carga de cáncer está en los países en vía de desarrollo, más no así en los países desarrollados. Tabaco y papiloma virus son los principales carcinógenos oído, y Harald Surhausen es el doctor que tuvo el premio Nobel de Medicina en el 2008 por estos estudios del papiloma virus y su vacuna. Vean, la gran cantidad de población a nivel mundial que de alguna manera van a tener en un momento de su vida el papiloma virus. Casi todos hombres y mujeres que tienen vida sexual activa van a tener en un momento determinado, pero la gran mayoría su sistema inmunológico los vence y lo clarifica eso, como cualquier proceso viral. Un pequeño grupo persiste y esta persistencia va a dar lugar a lesiones ya a nivel de lesiones de bajo grado a nivel cervical, lesiones de alto grado y luego ya desencadenen el cáncer. Entonces, tenemos que actuar, tenemos que estar tempranamente con la finalidad de dar curación a nuestros pacientes. el papiloma virus está responsable de no solamente cáncer de cuiterino sino también de vulva, de vagina, de ano, de laringe, de orofaringe y entonces es importante nosotros tener en cuenta eso y asociarlo a tabaco más aún porque el tabaco también tiene un rol en cáncer de cuiterino como vamos a ver más adelante y los tipos de papiloma virus hay también algunos cambios a nivel regional en cuanto al mundo. Bien, unos puntos de vista en cuanto al despistaje. El despistaje ha sido muy con buen suceso en el mundo por tiempo y no solamente en los países en vía desarrollos sino principalmente en los países desarrollados en donde con una adecuación adecuada, con campañas de despistaje adecuados, con una cobertura adecuada se llegó pues incluso con las fallas que podría darnos el papá Nicolau a la citología poder quizás tener a buen recado a sus mujeres pero la citología como hemos podido determinar tiene una sensibilidad bastante baja lo cual ha ido mejorando quizás con la citología líquida y con la presencia del test del BPH se está ahora determinando qué tipo de BPH cada cual maneja y según eso da un mayor seguimiento una mejor determinación de quiénes son las pacientes con mayor riesgo o no como les manifestaba la gran cantidad el 90% de las pacientes que de alguna manera se infectan con el papiloma virus hombres y mujeres lo clarifican un pequeño grupo persiste y otro pequeño grupo va al cáncer hay numerosas guías estas guías han ido modificándose conforme al tiempo conforme a la cantidad demográfica de salud demográfico de las poblaciones conforme a los cambios de los hábitos y conductas sexuales conforme a una serie de factores y de alguna manera también ha ido modificándose en quién hacer el papanicolado en quién hacer y a partir de qué edad se tenga que hacer el test del papiloma virus y con eso determinar las cosas esto es el test del VPH que se han ido presentándose conforme se han ido descubriendo y cada cual mejor y de alguna manera nos da la pauta de poder determinar qué pacientes sin lesiones pero ya tienen su papiloma virus ahí y en cuánto tiempo hay que clarificarlo para que un programa tenga éxito en cuanto a la detección es necesario un estudio multidisciplinario un programa que tenga a bien una educación continua de la comunidad no solamente en cuestiones generales sino también en salud que tengamos un test de despistaje adecuado que sea cómodo sencillo y barato que no requiera mucha tecnología y es cierto que el papiloma virus el test del papiloma virus es costoso no puede ser al alcance de todos pero que quizás en el futuro tendremos que debido a que cada vez se está manejando más y los costos quizás van a estar disminuyendo es importante igualmente la cobertura cuanto mayor la cobertura de nuestras mujeres que ya tengan vida sexual activa toda mujer que comience en el riesgo de alguna manera cuanto mayor la cobertura mejor va a ser el suceso vamos a determinar las lesiones precancerosas vamos a tratarlas y también no solamente tratar a ellas sino a las que tienen cáncer etcétera y hacerles un seguimiento todo esto condiciona recién un éxito en el programa y obviamente todos bajarlas para métodos estadísticos determinar una realidad en un sitio determinado y según eso actuar de la mejor manera la historia natural empieza pues obviamente con el contacto sexual con la acción del papiloma virus a nivel de la zona de transformación del cuello uterino cada vez ante la persistencia comienza a abarcar cada mes mayor grosor de este epitelio llega hasta la membrana basal se condiciona pues cambios a nivel citológico histológico y da lugar pues a las lesiones de alto grado lesiones de cáncer in situ y luego la infiltración y las lesiones pues que del cáncer en sí cáncer infiltrante estas las vacunas unas cuantas palabras sobre las vacunas como les decía la garacil la cervarix que tenía más 16 y 18 principalmente y la garacil 9 que asocia quizás a grupos de alto riesgo que creo que en todo caso es la más adecuada en este tipo de momentos bien vean esta es la historia natural que demora tiempo que demora años para poder este desde la infectación desde el inicio de la actividad sexual del contacto con el papiloma virus el papiloma virus no se clarifica persiste va a lesiones todo esto dura años años que por lo menos está por encima de los 10 años este ahora si nosotros vacunamos toda esta curva va a poder descenderse se van a detectar las lesiones precancerosas se van a tratar las lesiones precancerosas y los porcentajes de cáncer que hoy tengo comenzaron a descender que es lo que queremos si es que nosotros tenemos paciente vacunado o población vacunada los despistajes van a ser más ampliados vamos a tener las posibilidades de poder ampliar y ya quizás reemplazar lo que es el papá Nicolau la citología líquida con el pap perdón con el test del HPV el papiloma virus entonces hay una campaña actualmente en todo caso de incrementar esta vacunación me digo actualmente a nivel mundial porque pero con razón de la pandemia quizás todo esto vaya a retrasarse porque ahora la principal atención como ustedes podrán ya ver en los hospitales en toda la sociedad es el temor al papiloma virus perdón al coronavirus y de alguna manera todos los recursos están destinados a ello y se tendrá recursos para continuar con este programa de la abolición del cáncer del cuyo uterino esperemos que así sea entonces esto es la vacunación el campañas de eliminar el tabaco la educación y la cultura de las poblaciones menores que inician su actividad sexual igualmente la mujer es por encima de los 30 años quizás la podría aquí ver lo que es el desvistaje y tratar ver y tratar que es un programa que también tuvo que está teniendo bastante éxito sobre todo en países de bien desarrollo y también no solamente ver a las elecciones con precursoras o al cáncer in situ o al cáncer en sí dar el tratamiento respectivo y hacer el seguimiento también si es que recibió cirugía radioterapia quimioterapia etcétera y darle los cuidados propios cuanto mayor es la cobertura de vacunación las posibilidades de desarrollo del cáncer del cuiterino van a ser menores este obviamente que ya se sabe que es el papiloma virus el responsable del cáncer del cuiterino ya se sabe que más del 50 60% de las mujeres en la segunda tercera década de la vida van a tener infección por papiloma virus ya se sabe que el estatus inmunológico el hábito del tabaco el uso de anticonceptivos orales de alguna manera van a ayudar a que se persiste la infección del papiloma virus y por consiguiente llegar a quizás a tener lesiones ya es la primera causa de cáncer humor y mortalidad en los países en pie de desarrollo y estas dos vacunas que se tienen hasta ahora tienen un buen efecto en cuanto a la protección de nuestras mujeres los factores inmunológicos que están viniendo en adelante seguramente no van a dar pautas al respecto y lo que le manifestaba de Tedros Adhan que es el presidente de la organización mundial de la salud de alguna manera ya en el 2018 declaró la guerra contra el cáncer coyuterino y de alguna manera se están haciendo programas ya que están destinados a abolir y llegar a estos en estas etapas o en estas fechas quizás a la eliminación de esto entonces si nosotros en todo este tiempo comenzamos a hacer un programa de vacunación mucho más agresivo una cobertura de despistaje y tratamiento de las lesiones cancerosas y tratamiento de los cánceres de alguna manera esto va a llevar que al 2060 ustedes ya lo verán quizás yo ya no pero este esa va a ser la la el gran logro que se tenga que que realizar de aquí en el futuro y como así obviamente con estos esos pasos quizás son este tener una mejor guía de manejo que nuestras niñas tengan una cobertura de vacuna por encima de los del 90% que la cobertura de despistaje para el papiloma B el papiloma B sea alrededor del 70% de las mujeres con riesgo y esto va a producir que lleguemos a una disminución de la mortalidad de un 30% estas son las metas que se tienen para 2030 y las estrategias están en los mejores guías incremento de la cobertura incremento del despistaje y un mejor diagnóstico y tratamiento de las sustancias de ese seguimiento adecuado para ellos entonces estas son las digamos principales preocupaciones y entonces también diremos como para resumir quizás el papiloma 16 y 18 son el 70% de los cánceres el 80% es el que agregamos el 45 el 31 el 33 para los adenocarcinomas el papiloma virus 16 18 y 45 y como les manifestaba también que estos 16 y 18 son un gran porcentaje no solamente de cuiterino sino de vulva vagina pene etc pero como en medicina no hay nada absoluto hay un grupo de pacientes que no están tienen cáncer de cuiterino pero no están en relación al epitelio sino al componente mesenquimal del cuello y este es un trabajo que seguramente en un momento determinado vamos a presentárselos en relación a randomiosacoma del cuello uterino que es una cuestión sumamente rara pero que en nuestro trabajo en el hospital rehabilitativo lo hemos realizado y hemos encontrado esa realidad y estas son nuestras pacientes y esta es una de las últimas pacientes que hemos tenido y quizás sea bastante anecdótico una niña de 13 años que tuvo un tumor de Wilms extrarenal primario de cuello uterino una chica una niñita de 13 años y ahora ya tiene creo que como 4 años 4 o 5 años ya násla y bien los factores de riesgo para cáncer quinecológico vamos a resumirlo si es que en cuanto al factor sexual incrementa el riesgo el inicio de la actividad sexual tempranamente las múltiples parejas sexuales el factor pareja es un factor también bastante importante en cuanto a endometrio se dice que la nuliparidad el hecho de que no esté casada vendría a ser un efecto que incrementa igualmente para ovario el efecto contraceptivo en los anticonceptivos los de barrera protegen más bien incrementa lo que es los anticonceptivos orales para cuello uterino y para protege para endometrio sobre todo cuando están con bastante estrógeno igualmente en ovario la ligadura de trompas también es importante en todo caso protege y los dispositivos intuiterinos para endometrio y en cuanto a paridad vemos cuanto mayor paridad es mayor riesgo para cuello uterino no así para ovario ni endometrio y este en cuanto a la edad de la menopausia cuando la menopausia es más tardía hay incremento de riesgo para cáncer endometrial en cuanto a las hormonas sobre todo para sin oposición incrementa el riesgo cuando no tiene sin oposición al estrógeno y leve para los casos de ovario y en cuanto antecedentes familiares veremos para ovario y endometrio quizás algunas mutaciones que pueden estar involucradas cuanto a la dieta y sobre todo para la obesidad para cáncer endometrial y no está muy bien claro para tanto ovario como cuello uterino el hábito de fumar incrementa como ya les dije para cuello uterino y también para el tipo musinoso de cáncer de ovario y bueno vamos ahora a tratar el otro tema importante que en todo caso es el cáncer de la mama y les manifesté de que hasta aquí alguna pregunta o algo que requieras Valeria ¿está claro? Sí doctor por mi parte no tengo ninguna pregunta bien me interrumpes cualquier cosa que requieras que alguna acotación bien entonces vamos a mama y entonces ya este cuadro más o menos lo hemos estado viendo y los factores de riesgo también más o menos hemos estado difundiendo en cuanto también a los riesgos en cuanto a antecedentes familiares y factores reproductivos esta es la historia más o menos esto grafica un ducto normal un ducto con ligera hiperplasia un ducto con hiperplasia atípica un carcinoma intraductal y un carcinoma invasor del conducto que son los tipos de tumores más frecuentes y esto es un cuadro bastante antiguo pero que de alguna manera podría estar reflejándose hay una etapa preclínica y hay una etapa clínica de la enfermedad y esta etapa preclínica es una etapa que puede estar durando muchos años y cuando uno palpa un nódulo esa tumoración por encima está por encima de los mil células cancerosas ya en ese en ese nódulo de 0.5 o un centímetro entonces tenemos que nosotros no llegar a descubrir un tumor tenemos que llegar a determinar por imágenes cómo está cómo cómo qué alteraciones qué lesiones podemos recibir ahí y dar un diagnóstico y dar un tratamiento adecuado eso es lo que se hace ahora también este es un cuadro bastante antiguo pero que refleja una realidad en este tiempo de la de la prehistoria digamos así este llegamos llegaban a a diagnosticarse a través del examen clínico y través de la de la cirugía y ahora su diagnóstico es a través de las imágenes las biopsias antes tenían que hacer en sala operaciones con cortes etcétera ahora se hacen en consultorio con agujas trucar con las más finas y o en algunos sitios con estereotaxia ahora antes la cirugía más comúnmente empleada la mastectomía ahora la cirugía conservación es la que más se preconiza antes se hacía todas disección axilar y a todas y ahora solamente la biopsia delgando centinela que nos va a permitir determinar si es que hacemos o no disección axilar antes el artífice era el cirujano ahora no es el cirujano y no debió ser nunca pero el tratamiento multidisciplinario es el tratamiento que de alguna manera nos va a dar mejores éxitos antes se hospitalizaba a nuestros pacientes por hacer para hacer todo esto mientras que ahora es netamente ambulatorio esto también ha carecido un tanto está perdiendo un poco de peso del autoexamen de la mama pero es importante que la mujer teniendo la mama que es un órgano que es accesible al tacto de alguna manera pueda ellas conocerse exactamente evaluarse y es cierto que hay cierta variación dependiendo del ciclo hay mujeres que tienen unas mamas mucho más sensibles en el tiempo premenstrual o menstrual y de alguna manera no es importante hacer eso quizás a mitad de ciclo es el tiempo más adecuado como para que se puedan practicar y cuando tengan algún tipo de anormalidad o alguna diferencia de alguna manera pueden contactar con el médico para poder determinar las conductas que se tengan que hacer el examen clínico es importante toda mujer con alguna patología pélvica debe ser examinada de la mama y viceversa de tal forma de poder precisar y hacer despistajes adecuados a nuestros pacientes es cierto de que el cáncer de la mama generalmente se da por alrededor de los 50 años pero antes de esa de esa edad igualmente se puede presentar y quizás nos dicen de que cuando son pacientes más jóvenes de alguna manera el riesgo de mortalidad es mayor y puede ser cierto este es un caso excepcional que tuvimos la dicha de poder seguirla diagnosticarla tratarla y seguirlas a la fecha la operé en el año 1987 vean cuánto tamaño de esta mama y de una manera abrupta que empieza casi 6 meses cosa sumamente rara porque no son los tumores que como crecen así pero esta niña de 13 años le hicimos ambiopsia fue un cáncer ductal infiltrante lo operamos y ahora ya con 40 y tantos años tiene dos niñas y adiós gracias en buenas condiciones de salud cáncer de mama y varón que también es un factor importante que es un factor importante como antecedente hay que averiguar referentes hereditarios para este tipo de eventos cáncer de mama asociado a gestación en el periodo corto hay un riesgo elevado de cáncer de la mama pero luego hay un efecto protector cuanto más precozmente se atienda la gestación quizás el riesgo es menor y aquí veamos pues el cáncer de alguna manera este este la mamá este la hija prácticamente a pesar de la diferencia del tiempo quizás la educación no ha sido bien adecuada quizás no tenía los medios adecuados como para poder acudir a sus centros para desvistaje pero la realidad continúa lo mismo lo que les manifestaba que la mamografía es un ente muy importante para poder determinar las lesiones entonces es importante por encima de los 40 años ya las mujeres puedan tener sus controles mamográficos y antes de quizás la mamografía perdón la ecografía puede tener un rol importante ahora es cierto de que las máquinas cada vez han estado mejorando y las imágenes nos están dando igualmente mejores posibilidades de poder detectar las lesiones del tamaño de la distribución la ecografía nos permite determinar exactamente si son tumores sólidos versus tumores mixtos o tumores sólidos o quísticos netamente la resonancia nos va a permitir también determinar mejores condiciones de poder determinar que cuando no se pueden definir exactamente a través de la mamografía y también cuando se detectan lesiones de cánceres ocultos entonces tenemos que hacer un estudio más minucioso de la resonancia magnética nuclear también adelanto en cuanto a cómo detectar las lesiones no palpables a través de estas cámaras y en donde se inyectan sustancias radiactivas a nivel que nos van a permitir el ubicar y el determinar las lesiones y también hemos visto que en los últimos tiempos no solamente nos hemos preocupado por la paciente en sí que es importante sino también definir qué características tienen los tumores todos los tumores no son iguales unos tienen algún tipo de digamos de cinética de desarrollo de multiplicación de diseminación distintas y así que como cáncer de la mama tenemos más o menos quizás digamos así cerca de más de 20 tipos distintos de tumores entonces entonces a través de estos estudios genéticos o moleculares del tumor podemos definir exactamente qué conducta quirúrgica qué conducta quimioterápica o de terapia blanco para poder definir exactamente esto y ahora esta nueva clasificación molecular de los tumores de los tumores de la mama nos van a permitir mejor este el ahorro quizás de algunas sustancias que antes la daba quizás a todas las mujeres con cáncer de la mama y ahora prácticamente es un estudio más individualizado y más efectivo quizás entonces estos son los los actores que de alguna manera van a influir en cuanto a los al tumor cómo se hace la prevención también hay algunas sustancias sobre todo en mujeres con riesgo el tamoxifeno ha sido una terapia bastante útil el tamoxifeno como una este tipo de alternativa en cuanto no se puede utilizar el otro los inhibidores de la aromataza la misma cirugía de hematectomía sobre todo principalmente cuando hay alteraciones de la broca 1 y braca 2 entonces esto de alguna manera ayudan para poder manejar mejor y evitar los cánceres como una manera de las general así muy es determinar exactamente qué riesgo tiene desarrollar cáncer si es que tiene antecedentes o no si es que ya desarrolló o no si tiene alguna lesión que ha sido catalogada como un carcinoma adultal atípico etcétera o cáncer in situ o cáncer lobulillar in situ que son un marcador y entonces a estas mujeres también o igualmente para todas quizás una gestación temprana y que sea múltiple de repente dar el preconizar la lactancia como un ente muy importante para el niño y también como protección el ejercicio regular el hacer este es una cuestión muy importante quizás ahora hacen nuestras mujeres quizás hacen más ejercicio y veo cada vez más en los gimnasios y en la calle en sí en los lugares de ejercicios se ven muchas mujeres que de alguna manera están controlando mejor su peso controla mejor su silueta controla mejor su salud la ingesta de frutos y verduras y evitar tóxicos el alcohol el tabaco por favor chicas entonces si nosotros hacemos una vida con ejercicio comemos mejor evitamos los tóxicos y añadimos aquí y nos controlamos adecuadamente con nuestros médicos en forma este complementaria de alguna manera estamos doblegando lo que es si estamos viviendo mejor en nuestra vida y un punto de vista en cuanto a ovario les manifestaba que generalmente lo descubrimos tardíamente entonces hay muchas cosas por hacer el factor de riesgo el factor edad cuando les manifestaba hemos visto el cáncer de estas niñas cáncer en las mujeres niñas adolescentes y en la otra curva bimodal que está alrededor de los 60 años entonces es importante cuando determinamos alguna masa anexial en estos episodios tener en cuenta siempre el cáncer el cáncer de ovario las mutaciones también están importantes para esto se ha visto que gran mayoría también de los cánceres de ovario hereditario están en relación a la trompefalopia ahora prácticamente en un mismo grupo es de cáncer de ovario están involucradas las tumoraciones peritoneales las tumoraciones que se originan en la trompa y las tumoraciones que se originan en el ovario entonces es importante esto las ligas de trompa ejercen un efecto protector se sabe del mecanismo la salpinotomía o forosalpinotomía bilateral es un método efectivo de prevención del cáncer hereditario si es cierto y no existe un método de despistaje del cáncer de ovario que sea reconocido y que sea actualizado y este me había equivocado no les había presentado todavía esta esta diapositiva estas son dos niñas esta es una niña de 17 años que justamente había ingresado a la universidad va a su evaluación médica y se le detecta una tumoración pélvica le hacen una ecografía y la ecografía evidencia una tumoración independiente de ovario lo operamos y esto fue un tumor borderline de ovario de tipo ceroso y esta es otra chica de 14 años mucha más maceta este con cierta distensión abdominal pero mayormente no tenía ninguna alteración alguna y efectivamente se le hace una tomografía ecografía etcétera se detecta una masa que abarcaba casi toda la cavidad taploma pélvica y la tumoración bueno este hay algunas preguntas que todavía tenemos y que todavía no se han podido resolver este en este periodo de latencia de las tumoraciones o las lesiones premalignas o preclínicas de los ovarios no se no se conoce igualmente qué porcentaje de los de los tumores de ovarios cerosos de alto grado se originan en las trompas de falope ahora no tenemos una campaña de seguramente van a venir en un futuro estrategias de despistaje y también los biomarcadores y quizás también mejorar las imágenes que para poder identificar mejor este de los cánceres así que estudios quimopreventivos este y y bueno esas son cosas que todavía están en el quintero y para ovarios ya habíamos dicho también que la gran mayoría de los cánceres de ovario lo detectamos tempranamente porque rápidamente nos avisa eso está también en relación pues quizás a obesidad a diabetes obesidad de alguna manera también condiciona estos tumores por la vía de la degradación en el tejido adiposo de la estrona y este también este esto puede condicionar pues una serie de situaciones en cuanto a manejar más adecuadamente esto hay un factor hereditario en el sinón de Lynch y el sinón de Cohen que también están asociados al cáncer endometro hereditario estos como les decía estos principalmente avisan tempranamente y de alguna manera se puede hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y oportuno esto es un gráfico que nos evidencia que la obesidad de alguna manera los mecanismos por los cuales la acción sobre el estrógeno perdón sobre el endometrio de haberla la aromatasa y de alguna manera se degrada y de alguna manera también actúa sobre el endometrio y como es la identidad de desarrollar cáncer lesiones perdón hiperclase y después cáncer la obesidad en relación al índice corporal en cuello uterino perdón en cáncer endometrio también bastante más frecuente y en cuanto a lo que es prevención y las estrategias es un tratamiento multidisciplinario y varias condiciones la genética la fisiología el medio ambiente los estirar de vida la carcinogenesis evitar los los hábitos nocivos el tabaco la expulsión al sol el asbesto una vida saludable la creación físico el empleo de las vacunas la cirugía profiláctica la quimoprevención y evitar obviamente el tabaco el y las situaciones en cuanto a a los contactos sexuales ¿no? las formas de prevenir etcétera ¿cómo llegamos a una prevención secundaria? es decir para un diagnóstico temprano de las lesiones bueno para algunos es muy importante por ejemplo el cuello uterino pero como decía para ir a una prevención secundaria es un diagnóstico lo más temprano posible hay que tener la suficacia de poder determinar exactamente este tipo de lesiones el tabaco para el pulmón el cuello uterino etcétera el el pbh importante la hepatitis c para el cahepático etcétera y para armar esas estructuras en cuanto a la prevención es importante tener las ideas de que muchas disciplinas las ciencias básicas clínicas ambientalistas y políticas son importantes la vacuna es sumamente importante como ustedes han podido escuchar en la disertación la identificación de marcadores de las lesiones premalignas no en todas edad pero es el futuro se va a tener que llegar hay agentes quimio preventivos efectivos etcétera tratamiento multidisciplinario siempre trabajar en equipo es importante si el éxito de 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 todo un programa es trabajar en equipo así que entre ustedes igualmente desde sus inicios traten de fomentar esto el trabajo en equipo y unas cuantas palabras en relación al impacto de cáncer ginecológico sobre todo en las sobrevivientes hemos estado viendo quizás ahora con mayor frecuencia el el seguimiento de nuestras pacientes no perderlas se dice pacientes que han sido operadas que han sobrevivido al cáncer de alguna manera como que no se les presta mucha atención y de alguna manera la rechazamos para que sean vistas en sus políticos es necesario que nosotros continuemos en este programa de seguimiento adecuado para estas pacientes y también estar observando que cuáles son las morbilidades que esas tienen porque generalmente nuestros tratamientos quirúrgicos nuestros tratamientos médicos con quimioterapia hormonoterapia terapias blancas inmunológicas de alguna manera y la radioterapia tienen efectos sobre la sobre la función sexual sobre los problemas gastrointestinales sobre la osteoporosis sobre los linfedemas la quimioterapia también tiene sus roles etcétera y así cada cual tiene alguna alguna problemática que tenemos que conocer y tenemos que ir a atacarlos entonces este tenemos cada vez más sobrevivientes al cáncer radiocracias están viviendo con algún tipo de morbilidad y entonces es necesario conocerlo aceptarlo y dar las soluciones al respecto y por último este esta poesía yo la encontré pues comienzos del año pasado y entonces quiero nuevamente repetirla porque hoy estamos también viviendo todavía con máscaras con nuestros distanciamientos con los problemas propios de las angustias de no salir de no ver a nuestros seres queridos entonces quiero leerlas para digamos también ustedes escuchar esto dice así esta es una poesía de un Alexis Valdés que es un poeta cubano cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte del conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos y no tendremos envidia pues todo habrá sufrido ya no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido extrañaremos al viejo pues pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvan mejores como no sabías soñar y gracias a todos y bueno espero de repente alguna pregunta que tengan que hacerme y estamos a su disposición muy agradecido doctor Matute doctor Matute mil disculpas por no haberlo recibido a los jóvenes estudiantes mil disculpas por la tardanza tuve dificultades al ingresar con el equipo y esas cosas que ocurren a veces por eso no estuvimos al momento de empezar la reunión pero felizmente el doctor Miguel Matute es de casa para todos los jóvenes estudiantes deben saber que el doctor Miguel Matute ha trabajado muchos años con nosotros en la cátedra como jefe de sede del hospital Rebagliati donde ha sido médico durante muchos años en la subespecialidad de oncología ginecológica él por razones ahora de la pandemia y las dificultades con el trabajo en algunas sedes él no está con nosotros pero él volverá a seguir trabajando conforme reiniciemos la actividad presencial y la reapertura de la sed por eso es que decimos él es de casa está en familia es parte del equipo docente de la universidad de San Martín de Porra agradecer su excelente conferencia pero creo que el tema es tan importante y tan amplio que va a merecer algunas preguntas de los jóvenes en tanto van preparando sus preguntas yo quisiera este alcanzarle la pregunta de de inicio al doctor este Matute toda vez cáncer ginecológico es un problema de salud pública porque compromete a cientos y miles de personas en el mundo y en el Perú siendo la primera causa de cáncer ginecológico el el cáncer al cuello uterino a nivel de país y muy cerca tenemos al cáncer sobre todo en las grandes urbes estos son los principales problemas neoplásticos que tenemos en el país que enferma y que mata a muchas mujeres y que tiene como punto de enfoque de entrada acciones y medidas preventivas que son importantísimas de ahí entonces que si este es el problema yo quisiera preguntarle al doctor este matute que nos señale que medidas o que acciones de prevención que líneas programáticas se pueden impulsar en el país sobre todo en las zonas más humildes más pobres cáncer del cuello uterino ataca a la población sobre todo con mayor pobreza no solamente por las condiciones generales de esta población sino por la falta de educación de cultura y identificar el problema tempranamente de la misma manera en las grandes urbes avanza aceleradamente el cáncer al seno a la mama que programas pueden funcionar o pueden impulsar para controlar este terrible mal que viene afectando a nuestra población y a la población mundial en este momento bien Pedro muchísimas gracias por tus palabras y por tu pregunta bien efectivamente principalmente cáncer de mama y cuyo uterino son los tipos de cánceres que están atacando más a nuestras mujeres cuando digo ya nuestras mujeres vamos directamente al Perú y en el mundo también y les manifestaba también que según las diversas regiones mundiales hay una mayor predisposición geográfica quizás en relación a la pobreza quizás en relación a que tienen los medios de salud no están bien implementados quizás la realidad distinta de la zona rural de la zona urbana entonces todos estos episodios se han visto y se han tratado de ver y manejar de una mejor forma en cuanto al cáncer cuyo uterino estimado Pedro y estimados alumnos hemos visto la historia natural hemos crecido haciendo papanicolados y hasta ahora hacemos papanicolados hemos visto cómo llegan las mujeres con cánceres avanzados desde hace el tiempo que yo comencé a hacer mis pasos en neoplásticas y avanzar en lo que es cáncer y vemos ahora a pesar del tiempo y a pesar de que ahora ya conocemos la gente sabemos sabemos que tenemos vacunas pero sin embargo esas vacunas no llegan a los sitios la cobertura es todavía bastante pobre que es lo que tenemos que hacer como dije para que un programa sea exitoso es necesario no solamente una forma de despistaje no se requiere educar a nuestra población educación de nuestra población hacer un programa que sea que tenga sostenibilidad en el tiempo porque lastimosamente a veces el factor político juega un rol que de alguna manera lo que hizo el otro en este periodo que yo gobierno ya no no importa y vamos a empezar según lo que yo quiera no tiene que haber programas que tengan sostenibilidad en el tiempo de los personajes de las políticas de lo que sea que se tenga que armar un programa que sea eso luego de eso determinar qué guías son las que vamos a manejar hay todo esto escrito todo está escrito y a veces se modifican y se cambian pero no se ejecutan entonces lo que tenemos que nosotros de alguna manera de nuestra tribuna de nuestro sitio donde la veremos seguir ajochando en relación a que las vacunas deben ser útiles a que nuestra población sea mejor educada que nosotros como médicos salgamos desde el punto de vista de nuestra posta médica del sitio donde estemos haciendo un cercerum avisar educar a nuestra población para que así sea pero este y luego de ver que de repente pues el test del papiloma virus no se podrá hacer pero se puede hacer una citología se puede hacer este un estudio del casi inmediato del ácido acético y poder de alguna manera ver y tratar porque efectivamente nosotros vemos una mujer le decimos oye tienes que hacer y la señora se tiene ha venido con una canoa dos o tres días de enrumbar por el río entonces todas estas situaciones tenemos que dar pero creo yo ahora que se está vacunando incluso vemos a través de la televisión que quizás están yendo los monitores hasta los sitios más inhóspitos con la vacuna ¿por qué no tener seguir ese ritmo de tal forma de poder llegar a estos sitios en los sitios donde no podemos llegar y tratar a nuestras pacientes educarlas y no solamente eso mi estimado sino también el detectar las lesiones y al detectarlas tratarlas casi inmediatamente y también armar programas de tal forma de poder hacer el seguimiento para todo ese tipo de mujeres lastimosamente tenemos que crecer mucho pero hay que ser optimistas no sabíamos antes que podíamos conseguir una vacuna y ya la tenemos y esta vacuna tenemos que así como nos estamos vacunando contra el coronavirus que nos puede matar y que seguramente tenemos pues rezamos por aquellos que se nos han adelantado y estamos quizás dolidos por ello pero hay que tener la esperanza de que tenemos que seguir adelante tenemos que no desfallecer y creo que como les decía al inicio a ellos que desde nuestro sitio tenemos que educar a nuestra gente a nuestros familiares porque de repente ahí también podemos estar comenzando a hacer los cambios que van a llevar a la vida para nuestros pacientes gracias doctor Matute a ver los jóvenes estudiantes de repente tienen alguna pregunta que hacer hay que aprovechar la presencia del doctor Matute quien como subespecialista en oncología y ginecológica tiene una amplísima trayectoria y experiencia sí doctor buenos días yo tengo una pregunta adelante Nicole sí quería saber por ejemplo cuáles son las vacunas para el papiloma que están colocando acá el MinSA y si en todo caso por ejemplo alguien se haya colocado las que no o sea por ejemplo no nadar así el 9 sería posible por ejemplo colocar una dosis más de esa como para tener una protección más completa Nicole gracias por la pregunta efectivamente ahí mira primeramente salieron dos tipos de papiloma perdón dos tipos de vacunas les dije que sobre todo tienen la 16 y 18 que es la responsable del 70% de los cánceres y esas han sido sumamente efectivas ahora felizmente también han llegado una mayor protección entonces este ya no tenemos ahora tenemos la vacuna no navalente que nos está cubriendo casi el 90% de protección para nuestras niñas y adolescentes y mujeres y yo creo que este lastimosamente aquella que se vacunó con el con el este con la Gardasil 4 o con el Cebarix y de alguna manera tienen la protección eso es importante ahora cómo 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 si es que hay una vacuna con esto te vacunas y de alguna manera de aquí en adelante sigas protegida a Dios gracias no tiene las variantes seguramente aparecerá algún otro tipo de cosas que seguramente lo estudiaremos y seguramente lo venceremos pero por el momento yo diría de que este no se ha visto no tenemos todavía ninguna evidencia de que tengamos que revacunar a nuestras a nuestras niñas y adolescentes o o jóvenes ya maduras para poder aumentar su protección yo creo que la mejor protección aquella que ya tuvo vacunas es no desfallecer seguir sus controles como si no si han sido vacunadas tener adecuadamente este ver con quién tienen su actividad sexual controlar o conocer su pareja son cosas que de alguna manera ahora este no tiene mucha relevancia pero tiene un peso muy importante así que es importante que tú o que cualquiera mujer ya vacunada este sepa que requiere sus controles que sean periódicos ahora si tú ya estás alrededor de los 30 años este puedes hacerte un test de VPH de tal forma de poder determinar si es que tienes si es que hay alguna y es en esa forma como seguir en adelante y quizás ya no hacerlo cada cada año como como la citología sino cada tres o cuatro años y de alguna manera poder tener este un mejor control de tu de tus riesgos gracias gracias doctor este matute gracias bien si no existe otra inquietud quiero este expresar una vez más nuestro profundo agradecimiento a al doctor Miguel Matute por su excelente ponencia esto realmente no solamente cubre el espacio académico sino sobre todo orienta a nuestros jóvenes a que en el mañana lo que hay que trabajar con fuerza son las medidas preventivas las medidas preventivas lo otro puede ser importante pero la la prevención está en nuestras manos y y sobre todo de los médicos generales que son los que tienen el primer contacto con nuestra población doctor Matute una vez más muy agradecido y un un fuerte abrazo para usted y lo despedimos con un fuerte aplauso gracias doctor y buenos días gracias gracias Pedro gracias a todos ustedes ha sido un gusto estar con ustedes un abrazo gracias muchas gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias chicos gracias 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 muy amable doctor yo tengo una duda dime por ejemplo doctor usted que recomendaría por ejemplo gracias gracias Gracias.